Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, acá nuevamente grabando. Es sábado 22 de julio y sí, me animé nuevamente a hacer esto. Creo que me gusta hacer esto, me gusta grabar, me gusta editar, estoy queriendo hacerlo constantemente. Así que bueno, nada. Hoy vamos a ir con lax a nada más ni nada menos que a La Plata. Vamos a ir a la República de los Niños, un lugar que quería ir hace tiempo. Dicen que es como un Disney chiquito, así que bueno, vamos a ir. Un poco asustados porque mi celular se me cayó en la mañana cargando, estuve un poco en otra. Se me cayó y no prendía, vibraba y no se prendía. ¡Por boludo! Por boludo. Así que bueno, por suerte pude hacer ahí una maniobra y prendió. Pero ahorita que lo descargué de su fuente, se me apagó. Así que está en alerta, por favor manden sus buenas vibras o sus Patreon, dinero, para comprarme un celular nuevo. Así que bueno, vamos a la República de los Niños, vamos a alistarnos, vamos a cambiarnos y vamos a ir lavando los dientes. Así que nos vemos allá. Bueno, llegamos a Berazategui, son las... 9 y 21. Tenemos que tomar el de Berazategui. No, ya tomamos el de Berazategui, ahora tenemos que tomar el de La Plata. Así que vamos. Vamos. Hola, soy su microfonera. Bueno, llegamos a la República de los Niños. Estábamos asustados porque parecía que había bastante gente, pero por suerte, miren. No hay mucha. Estamos buscando la entrada principal para tomarnos unas cuantas fotos y vemos... Dice Lax que Disney quiso hacer la historia aquí. ¿Cómo era? Cuenta. Que Walt Disney vino acá y se inspiró, o sea, de aquí se inspiró para hacer el Disney en Estados Unidos. Porque vino acá, lo visitó y quiso este... ¿Cómo era? Bueno, algo así. Pero la cuestión es que Disney se inspiró de acá para... No le creo, no le creo, mentira. Investigen, investigen. No estoy mintiendo. Bueno, vamos a ver qué trae este parque. Se supone que uno tiene que investigar porque eres el bloguero, ¿no? No, no, no ellos. Bueno, llegamos. Son las once y algo, ¿quieres? Diez y pico. Son las diez y algo de la mañana. Hay bastante gente. Hemos visto algunas colas, ¿no, Lax? Está bonito. La verdad que está bonito. Vamos a ir al barco. Tenemos que ir a un tren y no sé qué cuantas cosas más. Es bastante grande. Así que... Pero lo primero. Degustación. Llenar el buche. Llenar el buche de energía. Así que vamos para allá, chicos. Estamos esperando la fila para subir a este tren. Está a 500 pesitos. Igual va a cambiar en un mes a 2.000. Hay mucha fila. Ahí va. Vamos a esperar aproximadamente una hora, más o menos. Más o menos. Más o menos. Así que ojalá que ese tren nos lleve a Varela. Más o menos. Bueno, entonces, ¿qué opinas? Hay mucha gente. Hay mucha gente. No podemos subir al barco. Y nosotros somos muy asociales. Exacto. No pudimos subir al barco porque habían tres horas de demora. Con la justa subimos al trencito que esperamos dos horas, ¿no? Sí. Y no sé si vale la pena. Así que, bueno, estamos buscando agua. Estamos viendo al avión. Pero también hay mucha gente. Hay mucha gente. Y no nos gusta la gente. Sí. Y estamos buscando agua porque tampoco hay. Y todo es en efectivo. Así que vengan un día de semana que no haya niños. Porque los niños... Y que no sea vacaciones. Y que no sea vacaciones de invierno. Y que... ¿Y que qué más? Ah, y que no sea fin de semana. Y que sea día de semana. Que sea día de semana y que no haya tanta gente. No van a poder disfrutar tranquilos de las cosas porque van a... Dos horas de fila para un juego. Mal. Después, para comer, otras dos horas más. Y ni siquiera hemos ido a todas las atracciones. Así que no vengan cuando haya gente. No. 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 ihn Y Y Y bueno así terminamos el paseo en la república de los niños no vengan la que se quedó un poco aturdida yo también comento que me comenzó a doler la cabeza en un momento porque habían muchos niños mucha gente no un poco desesperante así que si quieren venir vengan un día donde todos los mocosos estén en su colegio no sea vacaciones de invierno así puedan divertirse en todos los juegos había muchas muchas filas de dos horas estamos hablando así que nada vengan cuando no haya vacaciones y cuando los mocosos estén en su en su colegio así que nada nos despedimos espero les haya gustado y que más y nada más y nada más así que muchas gracias por el vídeo suscríbanse ya saben dejo acá todos mis redes sociales y dejen los patrón por favor unos cuantos dólares muchas gracias chao